Ya nosotros en bienes, en bienes, en el 2022 tenemos 816 millones de dólares más de ingresos que los que tuvimos en el 2021. Yo siempre hago la salvedad que compararnos con el 2021 puede ser dar cierto espejismo de recuperación económica cuando el 2021 es un año malo, un año de paralización prácticamente de la actividad económica del país. Pero bueno, es mejor crecer contra el 2021 que seguir creciendo. El punto de partida es que es favorable un crecimiento de casi mil millones, 816 millones de dólares en el 2022 con respecto al 2021 en cuanto a la exportación que viene. Cuando usted compara con respecto al 2019, nosotros todavía tenemos en general en los ingresos del país casi 4 mil millones. Y eso no puede dejar de sentirse en la vida cotidiana nuestra y en el día a día de funcionamiento. O sea, estamos lejos aún de alcanzar los niveles de ingresos en divisas que tenía el país comparado con otras 2019 porque es, vamos a decir, el año prepandemia. El último año es que no teníamos COVID. Por lo tanto, es la meta más cercana que tenemos para estar, por lo menos, niveles similares. Me queda claro, con un incremento de salarios y pensiones va a aumentar la demanda. Si no hay un nivel de oferta que responda a ese incremento de la demanda, el factor de ajuste es el precio. Ahora, la inflación interanual, ya no comparando el 2020, o sea, el acumulado del 2022, sino yéndonos octubre del 2022 contra octubre del 2021, está casi a un 40%. O sea, tenemos, hemos seguido, hemos seguido enfrentando altos niveles de inflación. Este es otro de los factores fundamentales a los cuales tenemos que enfrentar. Y, como siempre, hemos razonado con ustedes, la inflación en sí no es una causa. La inflación en sí mismo es un efecto. O sea, es un efecto de la falta de disponibilidad de divisas. Es un efecto de la disminución o no alcanzar los niveles de producción que están provistos en los planes. Es un efecto del déficit de oferta. Y es un efecto de un conjunto de indisciplinas que están también asociadas al desvío de recursos, a la especulación, a la reventa, al enriquecimiento ilícito. O sea, hay que atacar las causas. Hay una relación causa-efecto. O sea, la inflación, a su vez, es una causa de la pérdida de capacidad de compra de los salarios y las pensiones. Pero hay que atacar las causas de la inflación, incrementar la oferta y enfrentar los problemas que tenemos nosotros vinculados con la reventa, la especulación.